Tenemos las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina y, como ustedes saben, la dirigencia política ya está en modo proselitismo. Señoras y señores, atención, comienza la alargada, ya están todos ahí en la línea para comenzar. Marketing, muletillas, eslóganes, fotos sensibles en los barrios, ¿no? Ahí van a estar. Y la receta del futuro prometedor que emerge ante cada campaña. Siempre, en cada campaña, siempre se puede estar mejor, siempre la esperanza del futuro, del mañana, ese futuro que pareciera ser que nunca llega. Parece como esa zanahoria que nunca alcanzamos, que la tenemos ahí y la corremos y la corremos y nunca alcanzamos. Y eso hace ya muchos años. La sensibilidad a flor de piel. Muchos todavía tienen el recuerdo tibio de algún muerto por quien llorar. Esos muertos que fueron despojados de un velorio y un funeral digno. Es entendible, te dicen por la pandemia. En medio de todo este dolor y, fundamentalmente, momento de incertidumbre, se están tejiendo alianzas o internas. Y como colorario de todo este cuadro de cosas, la pandemia va a ser utilizada, estimo yo, por la política, con el objetivo de seducirte. Lamentablemente. Parece ser esa la tendencia. La semana pasada, sin ponerse colorado, el señor Santiago Cafiero dijo, imagínense lo que hubiera sido esta pandemia si gobernara Macri una tragedia. ¿Acaso, pregunto, esto que estamos viviendo no es para usted una tragedia, señor jefe de gabinete? Y lo peor no son los dichos obscenos. Lo más trágico es que, desde sus propios espacios, y esto pasa en la política en general, nadie pone en público un límite. Nadie apela a la sensatez. Nadie a la racionalidad o al don de gente, incluso. No se hace política con los muertos. A los muertos se los llora, se los extraña, se los respeta. Al dolor no se lo usa. Le digo a la dirigencia política toda, toda. Porque del otro lado, la señora Bullrich, diciendo, buscaron coimear a Pfizer para traer vacunas. Esa frase soltada en un momento de incertidumbre y dolor, haciendo politiquería barata. Yo decía, si en su momento tuvo evidencias, las hubiese presentado como corresponde ante la justicia, y no soltar esa frase desafortunada para generar más grieta. Algo que, en lugar de sumar, ya ni resta, divide. Claro, la adrenalina se apodera de sus cuerpos, están en su salsa. En lugar de conectar con la sensibilidad de sus votantes, posiblemente veamos una nueva campaña llena de agresiones y desconectada de toda realidad. Porque, en este sentido, nadie está en contra de que se lleve adelante las elecciones, porque es un derecho que le asista la política. Pero si por lo menos estuviésemos en un país que, de mínima, se pone de acuerdo en un par de puntos para atenuar el impacto de la pandemia, vaya y pase. Pero no. Todos peleados. Apenas coinciden un rato, y luego vuelven a sus trincheras porque en ellas se sienten cómodos. El problema es que nosotros, como sociedad, los que no somos fanáticos, los que queremos un país previsible, no estamos a gusto con estas formas de conducir, con estas formas de un lado y del otro. Nadie puede estar tranquilo en un país con pobreza crónica, con inflación, con reglas que cambian permanentemente, con sueldos por el piso, una moneda que no es moneda, una sociedad harta de pagar innumerable cantidad de impuestos, y una dirigencia política y gremial, no toda, ojo con esto, no toda, con alto poder adquisitivo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le hicieron? El pueblo pobre, ¿no? Y algunos que utilizan a esos pobres para hacer política. No todos, ojo. Entonces pasan los años y vemos que sus patrimonios se incrementan y la sociedad los mira y encima los defiende porque les hicieron creer que la Argentina está así por culpa del otro. Ese es el, diría yo, uno de los pilares de la grieta. La culpa siempre la tiene el otro. Después, dentro del programa te voy a dar algunos ejemplos. Los radicales tuvieron su oportunidad, los socialistas gobernaron 12 años aquí en Santa Fe, los justicialistas que se hicieron cargo del país durante muchísimo tiempo y juntos por el cambio que tuvo la oportunidad y fue más de lo mismo. Todo ese combo de radicales, socialistas, justicialistas y juntos por el cambio gobernó tanto a nivel nacional como provincial los últimos 40 años este país, ¿no? Y ninguno de ellos se hizo cargo de su parte. Ninguno. Insisto, te voy a dar un ejemplo hoy de lo que es no hacerse cargo de nada. Siempre la culpa es del otro. Un ejemplo muy fácil. Lo vamos a debatir en un rato. Entonces, bajo todo este cuadro complejo me cuesta creer cómo no nos estamos dando cuenta como sociedad que cada uno por su lado fracasó y va a seguir fracasando. La clave es que todos bajen sus aspiraciones personales y las pongan al servicio de la gente. No conozco otra receta que el diálogo y el trabajo en equipo para salir de la crisis. Uno puede trabajar en equipo con matices aún no coincidiendo, aún en las disidencias. Pero en algo tenemos que ponernos de acuerdo porque si no es imposible. Alguna vez en la historia argentina despedimos de la presidencia a dirigentes con menos plata de la que tenía cuando llegó. En 1983, Arturo Ilia entró al hospital y dijo ¿Quién va a pagar todo esto? Ya estaba grave. Arturo Ilia le dijo ¿Quién va a pagar todo esto? Como diciendo Che, ¿y esto cómo lo pagamos? Porque la verdad yo no tengo tantos recursos tipo austero. En otro momento de nuestra historia en 1972 Perón protagonizó un gesto de grandeza notable. Se abraza con el líder radical Ricardo Balbín. Allí había mucho en común entre Perón y Balbín. Uno lo metió preso al otro. Los dos representaban a partidos que en su origen se habían mostrado a favor de las causas populares. Ese día Perón le dice a Balbín Doctor usted y yo somos el 80% del país y se abrazaron. Escuchó bien. Doctor aún en las diferencias Doctor usted y yo somos el 80% del país y se abrazaron. Yo me pregunto si hoy hay dos líderes que asuman semejante apoyo popular y se pueden estrechar en un abrazo, ¿no? Podemos tener esa posibilidad de que puedan ¿no? Este que puedan tener ese gesto de grandeza ese gesto ¿no? Que se asuma con Hidalguía aquí en Argentina recuerdo que una expresidenta no le quiso dar el bastón de mando a un electo presidente por el pueblo. No de los eso va a quedar en la historia como uno de los momentos más antidemocráticos. Después podamos analizar todo lo otro. Cómo fue el gobierno de Macri qué pasó todo lo que todo lo que quieran. Pero yo no lo imagino al señor Perón si en ese momento hubiese perdido ante Macri yo no lo imagino ¿eh? Este al contrario lo imagino en el Congreso abrazándolo o dándole la mano como un señor como corresponde. Eso no pasó en este país. Gestos. Por eso tenemos que ver desde dónde cuál es la génesis de todas estas divisiones ¿no? Entonces uno dice qué bárbaro ¿podremos comparar aquellos tiempos de Perón y Balvin con los tiempos de hoy? ¿Habrá alguna similitud? Porque eso explicaría el destino que tenemos como país pero vayamos a otro análisis ¿qué hace nuestro país con los expresidentes? ¿y qué hacen nuestros expresidentes con nuestro país? ¿no? Estas dos preguntas porque muchos han pasado por los pasillos de tribunales los casos de De la Rúa Menem Cristina y seguramente Mauricio Macri y uno ve en general en el mundo los expresidentes no son utilizados como elemento son perdón son utilizados como constante elemento de consulta ¿por qué hacen eso? porque los vigentes presidentes buscan en ellos la experiencia de haber gobernado para no repetir los errores y acá en este país no es así ¿no? en este país le echamos la culpa generamos más división y a otra cosa y seguimos y le damos para adelante yo insisto la única manera es dialogar y trabajar en equipo aún en las diferencias si no se asume urgente esa responsabilidad seguiremos fracasando estamos el otro día reflexionaba con uno de los de los oyentes pareciera ser que estamos condenados al fracaso ¿por qué? porque no tenemos estos gestos los gestos de Perón con Balvin que tenían algo en común ¿no? querían al pueblo sin embargo ellos entendieron en ese momento de qué venía la cosa y aún en esas diferencias lograron detectar ese momento y decir no bueno vamos a trabajar por el pueblo por y para el pueblo como corresponde para eso estamos acá yo insisto con esto ese momento de de Cristina Fernández de Kirchner haberle entregado el bastón de mando fue un momento bizarra también momento que tiene que este hacerse cargo también porque no es ella como expresidenta son las las atribuciones del pueblo las instituciones por encima de los dirigentes y en ese momento Cristina no lo entendió siempre recuérdanlo siempre las instituciones por encima de la dirigencia siempre siempre la Argentina el país está por encima de los dirigentes en ese entonces en ese entonces la dirigente quiso estar por encima de las instituciones de las instituciones de las instituciones de las instituciones Gracias.